Ahí lo vemos. Chocolate con leche. Hijo de chocolate negro 70% cacao y de leche entera de vaca. Su padre quiere que se convierta en un chocolate saludable igual que él. ¡Hijo mío! Tienes que llenarte de antioxidantes así como yo, que voy a tope de flavanol. Tengo más que las superfrutas. ¿Oíste arándano? ¡Chúpate esa! ¡Ah! ¡Qué hijo de su madre! Hazte amigo del corazón y protégelo. Tranquilo mi rey, que tu riesgo de enfermedad cardíaca me lo cepillo en un 57%. Aprende a regular el colesterol, a subir el bueno y a disminuir el malo, igualito que yo. Me cargo la hormona del estrés cortisol, te arreglo el humor y parece que hasta puedo mejorar el funcionamiento del cerebro en la vejez. ¡Fuera de aquí demencia! Su madre, la leche entera de vaca, no se queda atrás. Tengo el título de líquido más nutritivo hecho por mamíferos para mamíferos. A tu bebé lo pongo fuerte como un toro. Mi proteína es de calidad porque tiene los nueve aminoácidos esenciales para tu cuerpo hermoso. Y a tus huesos les doy el poder. ¡Calcio! ¡Cósforo! ¡Ocasio! ¡Toma ya! Estoporosis ni se entera. Pero Chocolatito con leche tiene otro plan. Papá, mamá, tengo que decirles algo. Ya sé lo que quiero ser de mayor. ¿Saludable? ¿Nutritivo? No, me gustaría engordar a las personas. ¿Qué? ¿Engordar a las personas? ¿Pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? Ya sabía que esa amistad con el azúcar no era buena. ¡Que hemos hecho mal! ¡Que hemos hecho mal! ¡Calma, mi cariño! ¡Mira lo que le haces a tu madre! Cuando se entere, tu abuela vaca le va a dar un infarto. Ay, por favor. Pero tú te has visto la etiqueta, hija. 12 gramos de azúcar en cada taza de producto. ¿Dónde te crees que va a parar eso? ¿Eh? Y tú no te me hagas el cacao puro. Papá. ¿Abuelo cacao? A ti sin un poco de azúcar no hay quien te trague, hombre. No seas hipócrita y deja al chiquillo vivir. ¡Guau! Gracias, abuelito. Ay, no te preocupes, hijo. Ahora vete a ser el mundo más gordo y más feliz. Me voy. Cuando sea grasa en algún abdomen, les mando una postal. ¡Los quiero! ¡Adiós! Ay, qué bonito. Por favor, no te juntes con cualquier azúcar. Y trata bien al hígado. Si te gusta lo que ves, suscríbete al canal. Y si no te gusta tanto, suscríbete igual. Ay, no te preocupes, suscríbete al canal.